De parte de la familia Urbano Sánchez, la familia Kreski, Mayua, la familia Kreski Gutiérrez ¡Sí! ¡Chupa rápido! ¡Un puntito de primera voz! ¡Solidista! ¡Y mi palomita se fue volando! Por la quebrada de Río Corpa Y si al cantar la pera no he podido Entre la nube se me ha tornido Y mi palomita se fue volando Por la quebrada de Río Cora Y si al cantar la pera no he podido Entre la nube se me ha perdido Palomita de Recuerdos, Javier Primer volumen, segundo tema Después de la hoja de prendida ¡Ven si no ven si no se tome en Perú! ¡Ahora se vienen los superpotríos! La flor de la campanilla Andas de rama en rama como Tarzán ¡Llegan a los superpotríos! ¡Ahora sí, Javier Morales! Tu amorcito se aparece ¡A la flor de la campanilla! ¡A la flor de la campanilla! Rana de rama va creciendo ¡A la flor de la campanilla! ¡A la flor de la campanilla! ¡GBOY! ¡A la flor de la campanilla! Mañana cuando me vayas Pasado cuando me usen de Lloraras Lloraras si me has querido Sufridas si me has amado Sufridas si me has amado El patio será mi pueblo El nicho será mi casa Y mañana cuando me vayas Lloraras Ya sabrás donde me encuentro Por eso te quiero yo Tan solo recuerdos Dicen que recordar Es volver al pasado Y el pasado El pasado es llorar El pasado me hizo sufrir El pasado me hizo muchas cosas Por no hacerle caso a mi amigo Oye Javiercito Así tú me llamabas Oye Javiercito Así tú me decías Te decía Javier Javier Linda guaracinita Tú tienes la culpa Para andar cantando Borrachín perdido 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 Querido Querido Javiercito Te acordarás de la subidita Te acordarás De la bajadita Sí Ay tú chiquita Ay tú chiquita Ay tú chiquita Ay tú me amabas Ay tú me amabas Ay tú me amabas ¡Ay me querías! ¡SALUD! Te acordarás De la subidita Te acordarás De aquella casita ¡SALUD! Ay tú chiquita Ay tú me amabas Ay tú me amabas Ay tú me amabas Ay tú me querías ¡SALUD! ¡SULA CHAIKI SUP Who moverái guieOO! ¡Ay vida, 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 vida! ¡JUJUJ! Y se roja la cruz Y la luz Y la luz ¡¡EL ES! ¡¡Ya LLEGÓ! ¡¡EL ÚNICO! El auténtico, la original Suscurece solo El único que se hace sombra Y ahora Mírenla Lúzate, lúzate La mejor sonrisa del mundo ¿Quién? Ella ¿Quién es ella? La auténtica Bonnie Original ¡Fu! Princesita juvenil Bésalo, bésalo ¡Oro! Bienvenidos Trátanel, bronce, tampoco ¡Oro es! ¡Uh! Síguene, síguene, mami, síguene Sigue grabando, sigue grabando ¡Vamos, Macario! Se llama Cayo Romero Pérez Él se llama Esperanza Largo tiempo A él le dice El metro Hay motivo para tomar con Macario Cayo, lo vamos a Huacho ¡Guanduco, Cayo, vamos a Guanduco! Y nos vamos a tu ferretería La lagrería Calle Romero Y su empresa de tele Sube si puede Y ahora Hombre, dice la gente Cuando me vea Cuando me ve Tomando el estupido Yo pienso que soy borracho Yo le enseñé a Claudia Esperanza Gando Díaz ¡Hey! Yo no tomo por decepción Si estoy tomando Porque me están invitando, señor Ale García quiere venir a tomar Dice 12 años de campeón, mi vida ¡Salud! ¡Anda! ¡Aquí a la bella, mi cerveza! Ese hombre Ese hombre ¿Y qué ves ahí? Ese que se parece a ti Con su botella Y sus amigos ¡Hey! ¡Sí! Ese hombre Pobre hombre, dice la gente ¿Y qué ves ahí? ¡Willy Ventura! Con su botella Y sus amigos ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué está tomando! ¡Enamorado! 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 Y cada más hombre De tu nombre ¡Un saludo para las chusmas! Está tomando Ilusionado Y cada más hombre De tu nombre ¡Corazoncitos! ¡Corazoncitos! Dice Sin llorar, sin llorar ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus labios? ¿Qué tiene en tu cuerpo? Su cuerpo Su cuerpo, mira Encanto de su pelo Encanto de sirena Su cuerpo Allá La única fiel Allá La única sincera Cayo Romero Y es de Juanoco Y aquí Salud con la caja marquina No, la charafa ¡Ciruete lleno! Amigos del alma ¡Corazoncitos! ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué quiere llorar? ¡Lorar! ¿Qué tiene Rosita? ¿Por qué suspiras tanto? ¡Rosa, rosa! Son cosas de la vida Hay que saber soportarlo Así es compadre, así es Son cosas del destino Hay que saber soportarlo ¡Vargas y no! Amos nos amamos Y no hay aguchadas ¡Cuaduqueñas! Amos nos queremos Y no hay aguchadas Pero no podemos amarnos, ambos somos amor prohibido Pero no podemos amarnos, ambos somos amor prohibido Tú tienes tu marido y yo tengo mi mujer Pero así nos amamos, así nos queremos Qué tonto, qué locos Amándonos y estando con otros La historia de mi gran amigo Buenas noches, reciban los regalos por favor Otro puentecito, con tu grudo Una super buena onda Yo no sé de dónde provienes La maldad que hay en tu alma Eres bella como ninguna Pero tu alma es un demonio Seres como tú en el mundo Solo trae el traicio y maldad La maldad y traición Perdición de muchos hombres La cruz, la ficha marcada Entre ellos está mi nombre Yo no sé de dónde provienes Tu mundo y el mío La maldad y traición La maldad que hay en tu alma Entre ellos está mi nombre Entre ellos está mi nombre La maldad que hay en tu alma La maldad que hay en tu alma La maldad que hay en tu alma Gracias a Dios, choque en tu alma Mueve la cadera Pobre la cintura Pobre la cadera Pobre la cintura Te gusta, te gusta ¡Feliz cumpleaños! A la señora Claudia Esperanza Carlos Díaz ¡Cucarín! ¡Pecurumo! ¡La Suma! ¡Buena onda! ¡Coyique! ¡Paraíso, coique, señor! ¡Y la inmobiliaria! Ya tomé cerveza, eso hace daño ¡Me voy a emborrachar! ¡Salud! ¡Me voy a cruzar y pegar al chino! ¡Corporación Big House! ¡Andy Bill! ¡En tu pata del alma! ¡Su amigo, Robert de la Cruz! ¡Su artista! ¡Su negro! ¡Su negro! ¡Javier Escobar, Taipo, Ejército y Médico! ¡La Genia de Zapatías! ¡Qué har! ¡Vongélico! ¡Anda! ¡Con sabor! ¡La super buena onda, mamá! ¡Con tu riñón! ¡Vamos a sacar a la lai! ¡Ya, ya, ya! Lai, vuela, vuela ¡Vamos a sacar a la lai! ¡Vamos a sacar a la lai! ¡Sabrosura, señores! ¡Qué tal noche, por Dios! ¡Sigan llegando nuestros invitados! ¡Bienvenidos son ellos! ¡Esto se pone bueno! ¡Se pone sabroso! ¡Mientras más siguen llegando! ¡La alegría se va a sumar! ¡Y por supuesto! El estilo contagiante La calidad De todo vuestro público De todas las colleras Que están brindando Saludos con ustedes Son los míos, acá hay alcohol ¡Cantinero! ¡Cantinero! Amigos callos Callos